ah como están amigos vamos a darle cada virtual share al programa y hoy vamos a darle cada virtual share vamos a comenzar como están mis amigos ¡Aaah! Es el primero que llega Vamos a estar buscando Tesoro ¡Tesoros! Prepárense amigos Esta aventura Va a estar En la puta madre Saludo a mi panita Oscar Que me esta viendo Desde la comodidad De su casa Estamos listos Recuerden Dale follow Dale share Y dame tus likes Mientras más likes Más tesoros hay ¡Aaah! 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 Light Fisher Un tesoro Por todos lados Vigente El pirata cofre así Yo siempre a ti te lo di Este pirata se ve bien Pecato Yo quiero otro Tres Nuevo pirata Tres piratas más feos Yo soy un pirata elegante Este soy yo Igualito a mi Mirenlo Mi pirata Mi nombre de pirata Es el pirata Cofre sí ¿Qué es esto? Yo no quiero ninguna tienda El pirata El pirata cofre así El que siempre Te lo meti Vámonos A buscar tesoros Amigos Aaaaaaay Aaaaaay Aaaaaay Tengo un poco de ron secreto aquí, no lo pueden ver. Este ron está como coco. Hemos aparecido en una isla desierta. Vemos un barco pirata ready para ir al mar. Oh, ¿qué es esto? No tiene eso, es en español, señoras y señores. Estamos jodidos. Estamos jodidos, ¿dónde está el español? Muchas gracias a Cristian Santiago por su like y su share. Oh, aquí tenemos comida. El guineo. Este me gusta. Estamos comiéndonos el guineo. Oh, nos sentimos mucho mejor. Pums, ya le mandé saludos. No viste, le di gracias. Este pirata no se acaba. Este pirata está puro. Yo soy el verdadero pirata. Ya, cállate la boca. Oh, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Una espada. Oh, una espada. Tenemos nuestra espada, piratas. Oh, no. Vete pa' carajo. Toma, toma. Oh, lo matamos. La sensibilidad está muy algarita y vamos a bajarla. ¿Dónde, carajo, se baja la sensibilidad? No, aquí está. un poco mejor vamos a ver que nos dice este pendejo ahora es lo que más pirata que tú así que lanzó intermén en la historia No va a dar una pala Una pala ¿Y dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? El tesoro está por aquí Creo que aquí está el tesoro ¿Dónde está el tesoro? Busco Ay, quiero tesoro ¡Quiero tesoro! No me estás diciendo bien ¿Dónde está el tesoro? ¡Maldito! ¿Aquí o allá? ¿Aca? Estará aquí el tesoro Aquí está, lo encontramos ¡Encontramos el tesoro! ¡Tenemos tesoro! ¡Tenemos tesoro! ¡Nuestro primer tesoro, piratas! ¡Estamos triunfosos! ¡Arrr! ¡Arrr! ¡Ah! ¡Mi viejo! ¡Vamos a ver si aún no se escondes sus secretos! Tenemos nuestra primera pistola, piratas. ¡Vamos! 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 Tenemos una bruja. Ahora, pareces como un verdadero pirata. Hay mucho más para ver, ¿por qué no se puede explorar y explorar? ¡Vamos a explorar la isla! ¡Arriba las manos, pirata! ¡Den like y compartan! ¡Vamos a continuar el camino! ¡A ver qué encontramos en el área! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es el Arca de Noel! ¡No hay nada por todo esto! ¡Vamos! 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 ¡Qué piensa Lidia! ¡Por darle... ...falo al canal de los piratas! ¡Arrr! ¡Lidia! ¡Arrr! ¡Tremenda pirata es Lidia! Bueno, ahora, digo que eres tan listo como nunca para lo que está en adelante. Permítanme enseñarte el camino. ¡Oh no! ¡Esto es un brujo! ¡Brujería! 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 Tenemos que ir a reparar nuestro bote. ¡Brujería! ¡Brujería! Música piratera. Música piratera. Música piratera. ¿Cómo reparamos esto? Mecesitamos un martillo. ¿Dónde está nuestro pastillo? ¡Eh! 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 Por ahí viene el pirata cofetí, porque yo a tú no se lo metí. Por ahí viene el pirata cofetí, porque a tú no se lo metí. ¡No! ¡No! No sé qué hacer. Hay que arreglar el bote. Aquí, aquí lo logramos arreglar. ¡Sí! ¡Lo arreglamos! ¿Dónde tenemos madera? ¡Madera! ¿Dónde hay madera? ¡Madera! ¿Dónde hay madera? ¡Madera! ¡No! ¡Sí! ¡Lo reparamos! ¡Sí! ¡Lo reparamos! nuestro primer barco ahora tenemos que sacar el agua de nuestro barco vaya que edad ya esta no se oh hay una cárcel de nuestro barco donde carajo esta el ancla donde este el ancla aquí este el ancla que carajo es el caspan yo no se que es un capsután ay yo creo que es donde está ayúdame colegas piratas del chat a que le tengo que dar aquí no es no oh ya se donde es es aquí no se hace normal estamos subiendo el ancla el ancla eso es ya nos estamos moviendo me quede trancado aquí déjame moverme quiero moverme salimos salimos mi gente piratas rescate a donde iremos a donde iremos no se a donde tenemos que ir rey de jiménez gracias por tu follow bienvenidos al barco de piratas a donde iremos ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Dónde está nuestro mapa? No tenemos mapa Necesitamos música ¡Música pilatesca! ¡Música de pirata! ¡Música de pirata! ¡Dale curva, barco, dale curva! ¡Ahí llegó Gerardo Ramos! ¡Bienvenidos al marco de los piratas! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo soy el pirata que ofrecí, yo soy el que más come maíz, yo soy el pirata que ofrecí, yo soy el que a tu maíz se lo metí, yo soy el pirata que ofrecí, yo soy el que más come maíz, yo soy el pirata que ofrecí, y a tu maíz se lo metí. Hay mucho viento señoras y señores, música misteriosa, nos acercamos a un área con un mar, muy salpicado señoras y señores. Oh, esto está muy fuerte para el barquito, advertencia para embarcaciones pequeñas. No, no. Música misteriosa, porque nos acercamos al peor sitio donde están todos los tesoros. Oh, pirata, me dieron un consejo piratesco. Tengo que ir a mirar el mapa. Ok. Aquí tengo el mapa, y no sé para dónde tengo que ir, pero... Uh, este es el mapa. Vamos, para dónde vamos. Para dónde vamos. Vamos, para... Y para acá tenemos que ir al... Allá... Para aquí mismo. Vamos, que se boda. Vamos. Estamos en buen camino. Hacia el norte. No veo nada, no veo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Música. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Necesitamos ayuda. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Con qué nos hemos encontrado? Creo que vemos algo. Vamos. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡No! Tenemos un monstruo gigante, piratas. Tenemos que salir de esta área. ¡No! ¡Un cútero! ¡Corre! ¡Abajo las veras! ¡Más viento! ¡Más viento! Solo los piratas verdaderos se meten en este lugar. ¡Oh, no! ¡Tenemos un barco pirata! ¡Vamos a atacarlo! ¡No! ¡Están atacando! ¡No! ¡Curva, curva! ¡Curva! ¡Curva! ¡Buscamos! ¿Dónde están aquí las bolas? ¡Cañones! 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 ¡Prepára los cañones! ¡Listo! ¡Fuego! ¡No! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nos alejamos del cañón! ¡Tenemos que buscarlo! ¡Oh, no! ¡Un pulpo gigante está atacando al barco! ¡Tenemos que rescatarlo, señoras y señores! ¡Amigos piratas! ¡Oh, no! ¡El pulpo gigante se lo tragó! ¡Oh, oh, no! ¡Ya pasamos a la A! ¡Ya pasamos el peligro, amigos! ¡Pero! ¡No podemos confiarnos! ¡Qué está pasando aquí con el cielo, señoras! En la A no tengo nada ¡Vemos tierra! ¡Vemos tierra! ¡En el horizonte! ¡Vemos tierra en el horizonte! ¡Llegamos, señoras y señores! ¡Tierra en el horizonte! ¡No sé qué modo cogí! ¡Pero creo que es una campaña normal! ¡Una campaña de piratas verdaderos! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡También te equivoques! ¡También te equivoques! ¡Oh, no! ¡O notify los pequeños! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡No te empievo! No se equivoquen conmigo, yo soy el peor pirata que existe en este planeta. ¡Avanza, avanza luego! No tengo todo el día para esperar por ti. ¡Hola Morena! ¿Cómo estás? Déjame llenar ese tanque de tuyo. Cuando quiera, me puedes llenar el tanque. La puerta siempre está abierta. No tenemos dinero para todo esto. Estamos pelados. No tenemos dinero. No tenemos dinero. Queremos hacer un nombre por nosotros. No se equivoquen, mi gente. Aquí está el peor pirata. El mejor de todos los tiempos. No tenemos dinero. 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 Oh materiales gratis, materiales gratis para nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las Vegas. Las bajamos, mejor dicho. Vamos a ver. Vamos a ver. Un verdadero pirata. De huevos grandes. No. 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 Ya. No se preocupe si, le mete a todo lo que se mueve, oh no, que paso, llegamos a un sitio nuevo, nos están enseñando una peliculita, estamos llegando, vamos a chocar, preparen las velas, suban las velas, suban las velas, maricones, suban las velas, encla, 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 encla. Corre, para ti, no, nos jodimos, nos jodimos. Para, parku, para, vamos a ver que dicen los... oh no, no son amigos, son esqueletos. Hijo de puta Hijo de puta Una gallina Necesitamos comida Necesitamos comida ¿Dónde está la comida? ¿Qué pasó con la comida? Oh Hay un tesoro ¿Qué tenemos? Oh no No Tenemos que comer Encontramos por aquí Más comida Granadas ¿Qué es esto? No nos deja Cañones Oh Encontramos muy buenos materiales en esta isla ¿Qué es esto? ¿Qué se escucha por aquí? Más ejército Y más gallinas Oh no Este tiene una pistola Señoras Este tiene una pistola Toma Toma ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está? No jueguen conmigo No se los recomiendo El pirata con su tío Es el más duro Gallina Ven acá Ven a esta gallina Toma Tenemos gallina Nos comimos la gallina Iremos a nuestro bote A guardar las cosas Oh no No puedo ver bien ¿Qué pasó? Parece que me comí La gallina cruda Estoy vomitando No puede ser El bote se me está dañando Busca madera Necesitamos madera Oh no Por poco Se nos hunde el bote Tenemos que sacar el agua Sácame el agua Ok Ya estamos Ya estamos A salvo El bote Lo salvamos ¿Dónde guardamos? ¿Dónde guardamos la comida? Oh Aquí ya tenemos Nuestro Trabajo De pirata Santadora Trabajo 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 te acuerdas de la join envía tu gamertag en el chat jonathan aquí ponemos nuestra comida aquí se pone la comida para cocinar estamos riendo pollo señoras y señores piratescos y piratescas oh ya sé quién eres ya se cocinó leaf game yes y 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 ¡Eh! ¡Oh, ahora sí! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Párate! Creo que ya encontré dónde está la mierda esta para poder entrar. ¡Join Game! ¡Ahora sí! ¡Me voy a unir a mis amigos piratas! ¡Se me calentó el ron! ¡Déjense! ¡Ahora sí! ¡Ahí llegó Oscar nuevamente! con un subcoste de no followers pero somos guiados queremos estoy aquí amigos un saludo hey como estan como estan alo 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 me escuchan escuchan al pirata cofrasi hey hey aquí llego el pirata cofrasi el que a tu mami el pan esta el varo con piratas un ramos hacia el barco tenemos barco nuevo señoras y señores miren estos cañonazos y suben las palas y suben las palas y suben las palas y suben 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 ¿Halo? 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 ¿Qué pasó? ¿Musica? ¡Arrr! ¡Musica! ¡Musica! ¡Oh! ¡Miren este baile! ¡Miren este baile! ¡Miren este baile! ¡Miren este baile! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Al cabalco, al cabalco. Mira, el pirata ahí. Lo veo. No tengo balas. Enemigo a la vista. Lo mataste. Te está quemando. Se murió, señoras y señores. Este es el pirata que ofrecí y sus amigos. Mataron a un chico. No me hice nada. Y el fight pues un día no se puede mover. diferentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde uno consigue balas para la pistola? Lo consigue en los cofres, van a abrir los cofres en la isla o en el barco ¡Ay! ¿Esta gente va duro? Sí, esto es un rayito de fuentes Hay unos piratas ahí de oro A los de oro tienes que llevarlos hasta el agua para que se oxiden y le cae a palo Me explote con esto, ¿qué llueve con este barril? ¿Cómo lo suelto? A la X, todo se suelta a la X A la X, todo se suelta a la X por estar looteando hacia la madre, no puede ser por estar looteando hacia la madre, no puede ser por estar looteando hacia la madre, no puede ser por estar looteando hacia la madre, no puede ser bueno amigos, este es el final de las aventuras del pirata que ofrecí por ahora nos vemos en otra ocasión amigos, hasta la próxima y 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